Uno de los terminales que mejores acciones causó en la última edición del test de Las Vegas fue el LG Flex 2, un miembro de la gama Flex del fabricante coreano. El terminal destaca evidentemente por su diseño, podéis ver que tiene una pantalla totalmente curvada, además resiste bastante bien la presión. Un detalle destacable es su guardia trasera, que integra una capa de pintura metalizada utilizada en vehículos de la Malta y que en el caso de que sufra una pequeña rayada, aplicando una pequeña fuente de calor, se autorrepararía esto evidentemente hasta que se desgase de todo el metalizado. Pero bueno, es un detalle interesante, como además vemos que es un diseño muy limpio, los únicos botones que integras en la parte trasera, justo debajo de la cámara, que vemos el botón de encendido y el de control de volumen. En cuanto a las prestaciones, ¿cómo era de esperar? Bueno, nos encontramos con un terminado bastante potente. El LG Flex 2 es el primer dispositivo en utilizar el polémico procesador Qualcomm de Samsung 810. Es una bestia de 8 núcleos con arquitectura de 64.000, pero bueno, había rumores que decían que se sobrecalentaba, LG ha dicho que no, Samsung ha apostado por su Mamexinos. De todas formas, las primeras sensaciones son buenas, solo que esto es lo de siempre. Habrá que esperar a hacer un análisis más extenso o esperar unos meses a que el terminal esté en el mercado para poder confirmar si realmente da problemas el procesador estrella de Qualcomm. Junto a su procesador, nos encontramos, hay diferentes versiones. Hay que tener en cuenta que hay un modelo con 32 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM, otro modelo con 16 GB de almacenamiento y también 2 GB de RAM, y hay una versión con 32 GB, pero en este caso con 3 GB de RAM, solo que seguramente no llegue al mercado europeo. En el mercado europeo nos quedaremos con los 2 GB de RAM. En cuanto a la cámara, siempre LG apuesta mucho por sus lentes, lentes de calidad, y el LG Flex 2 no iba a ser una excepción. En este caso nos encontramos con una lente de 13 megapíxeles con estabilización óptica de imagen y láser de autoenfoque, lo mismo que utilizaba el LG G3 y que ha dado un resultado bastante bueno. En cuanto a tenemos una cámara frontal de 2,1 megapíxeles, bueno, sencillita, pero útil. Vamos a pasar a la pantalla, que es uno de los temas más interesantes. En este caso LG ha acertado de pleno al disminuir el tamaño de pantalla. El LG G Flex tenía una pantalla de 6 pulgadas. En este caso el LG Flex 2 integra un panel de 5,5 pulgadas plástico LED que alcanza la resolución Full HD, mejor que la de su predecesor. Podéis comprobar que la interfaz funciona realmente fluida. LG ha hecho un grandísimo trabajo iniciando un poquito su nota personalizada para que sea más agradable para el usuario. Bueno, vamos a ver la versión del sistema operativo, como vais a esperar. En LG, pues en este caso está actualmente actualizado el terminal Android 5.0.1, que sí, que es la penúltima versión del Olimpo, pero bueno, teniendo en cuenta que es un gama alta, un flagship del fabricante coreano, pues podría haber puesto la última versión. Pero bueno, se lo hemos perdonado porque como el diseño del G Flex 2 nos encanta. En cuanto a la memoria, os he comentado, hay diferentes configuraciones. Lo único es que LG en este caso también se lo ha currado bastante, ya que la memoria no está fragmentada o particionada. De esta manera, la memoria que quede libre, que pueden ser en este caso unos 20 GB, pueden ser utilizados de manera íntegra para aplicaciones. Otro detalle a destacar es que este terminal tiene soporte para tarjetas SD, que nos vale por lo que podremos ampliarla y pasar gran parte de aplicaciones y juegos a la tarjeta. En definitiva, un terminal bastante interesante, sobre todo diferenciado por su atractivo diseño y resistente, gracias a su capa protectora y el peso que aguanta, de ahí su forma curvada, y que puede ser una acción muy interesante para aquellas personas que quieran tener un teléfono diferente. Gracias. 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 Gracias.